O sea, de verdad que... no sé, tío, no lo sé. O sea, mira, el remake o remaster, como queréis llamarlo, del The Last of Us parte 1, puedo más o menos entenderlo, porque bueno, han pasado casi 10 años... O sea, no era necesario, pero bueno... En fin, el precio era abusivo, eso sí. Pero bueno, ahora sí tenía un pase, ¿no? O sea, la mejora gráfica era bastante notoria. Y aún así, tío, el precio era... sobraba, tío, ese precio, 80 euros por un remake de un juego de menos de 10 años. Pero se viene lo peor, es que se viene algo que supera lo de The Last of Us parte 1. Y es un rumor, ¿vale? Quiero dejarlo claro, desde ya no es información oficial, no es nada 100% verídico de momento. Ojo al dato, de momento. Pero viendo cómo hay tanta gente corroborando esto, viendo cómo hay tanta gente confirmando esto, insiders, gente que filtra información y tal, gente que tiene ciertos contactos... Horizon Zero Dawn tendrá un remaster para PS5 y habrá un Horizon multijugador. O sea, un juego que solo tiene 5 años de existencia... Van a hacer un remaster para PS5. Es que te lo juro que me explota la cabeza. Te lo juro. Pero qué estupidez más grande. Lo siento. No me entra en la cabeza. Esto sí que sí, de verdad, ni de coña me lo compraría. O sea, es demasiado. Es demasiado. El primer Horizon tendrá una actualización gráfica similar al salto visto con The Last of Us parte 1, introduciendo mejoras vistas en Forbidden West. Increíble, tío. Impresionante. Vamos a seguir leyendo porque, no sé, a ver, a lo mejor hay algo que me estoy perdiendo. Pero parece ser que van a anunciar algo multijugador de Horizon. Voy a daros mi opinión, ¿vale? Con respecto a todo esto. Pero miedo me da. De hecho, hay 123 comentarios aquí en el foro de Vandal. Seguramente es gente peleándose, pero bueno. Sabíamos que Guerrilla Games está preparando un multijugador en secreto desde hace años. Y parece que es lo que muchos jugadores se imaginaban. Un spin-off de Horizon orientado al cooperativo. Un rumor publicado en las últimas horas confirmaría las sospechas. Pero también revela otro proyecto, algo más sorprendente. Una revisión de Horizon Zero Dawn. El RPG original que se estrenó en PS4 en 2017. Quiero dejar claro una cosa. Y es que, que sepáis, que Horizon Zero Dawn tuvo un parche totalmente gratis para PlayStation 5. Para poder correr a 60 frames por segundo. Para que el juego rinda a 60 frames por segundo. Me parece absolutamente increíble. Que quieran sacar un remaster de algo que ya se ve bien. Obviamente se puede ver mejor. Obviamente. Según esa regla de 3, también podríamos relanzar el Cyberpunk 2077. Y se podría ver un poquito mejor. Porque la tecnología cada año va avanzando. Y obviamente cada año, pues los juegos se van viendo un poquito mejor. Obviamente. Pero sacar un remaster de un juego de hace 5 años. Por favor. Que además, el Horizon Zero Dawn no es por nada. Pues que ya se ve de puta madre. O sea. No se ve al nivel del Forbidden West. Porque el Forbidden West se ve espectacular. Pero tío. Que no ha pasado ni 5 años. O 5 años. O ni 6. No sé. O sea. Ha pasado muy poco tiempo, tío. O sea. Nos reíamos. Nos reíamos de Nintendo. Pero Sony se está coronando. Porque Nintendo, hombre. La Nintendo se pasaba con sus ports. Con sus fritangas, ¿no? Con ports facilísimos que hacían. Pero creo que ahora el que está pasando y sobrepasando la línea. Ahora mismo es Sony. O sea. Sony con la Playstation. Ahora mismo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? Pero bueno, algo que sí me parece interesante es un Horizon multijugador cooperativo para PS5 y PC. El rumor fue publicado por MP1ST. Pero VGC también lo respalda con sus propias fuentes. Comenzando por el nuevo juego que se trata de un Horizon Online para Playstation 5 y PC. Con algún tipo de cooperativo y personalización o clases relacionadas con las distintas tribus que conocemos en los juegos de Horizon. Sobre todo el más reciente Horizon Forbidden West que se lanzó en febrero de este año de PS5 y PS4. Es interesante, sinceramente, ver que están trabajando en un multijugador de esta saga. Me parece bien. Creo que Sony necesita más juegos multijugador propios. Y me parece bien que lo estén haciendo con Horizon. Y ahora también lo están haciendo con The Last of Us. Con las facciones y todo eso. Me parece bien. Sinceramente. Lo que es la parte de que están haciendo un Horizon multijugador. Me parece genial. Y me parece bastante guapo eso de que hayan diferentes clases de personajes con diferentes atributos y todo eso. Interesante. Eso, pues ya lo veremos si se anuncia y todo eso. Pero para mí tiene buena pinta. Pero, sinceramente, yo no es por nada. No entiendo esto. Una remasterización. Remake de Horizon Zero Dawn. El multijugador en el mundo de Horizon era más o menos esperado. Pero la revisión de Horizon Zero Dawn ha sorprendido a los fans. La intención de Guerrilla Games es actualizar el primer Horizon a las mejoras de su secuela. Parecido a lo que hemos visto con The Last of Us y The Last of Us parte 1. Esto aprovecharía los modelados, iluminación, animaciones, uso de DualSense y otras mejoras en el gameplay de Forbidden West en la historia original. Mira, sinceramente. Esta generación de consolas me parece patética. Por ambos lados. Por parte de Sony y por parte de Microsoft. Es que, sinceramente, la única que lo está haciendo del todo bien ahora mismo es Nintendo. En el mundillo de consolas, obviamente. PC es otro mundo. Pero Nintendo es la única que está realmente sacando juegos nuevos. Juegos cada maldito año. Y te está sacando contenido. Y contenido nuevo y fresco. Que de vez en cuando te sacan ports y te sacan fritangas, por supuesto. Pero es que lo de Sony y lo de Microsoft es que ya es de risa. Microsoft sin ningún juego exclusivo propio. En dos años que lleva la Xbox Series X en el mercado. Y me refiero a exclusivo de nueva generación. Y Sony sacándote remasters de juegos. Que no necesitan remasters. Es que te lo juro que esto es de risa, eh. Es para enmarcarlo. Es para recordar esta generación como la generación más patética. Es que te lo juro. Tengo cada vez menos interés en las consolas. Tío, yo tengo mi PC. Tengo mi Steam Deck. Y estoy tan feliz. Y también con mi Nintendo Switch. Pero es que estoy tan feliz. Que ahora veo las consolas. Y es que... Pero en qué punto estamos, tío. Donde las consolas se están riendo de los usuarios. Pero ambas compañías. Y ahora muchos dirán. ¿Pero qué haces poniendo a Microsoft al mismo nivel de Sony? A ver, obviamente Microsoft está haciendo movimientos muchísimo más pro consumidores. Y todo esto. Y están siendo más cercanos al usuario. Todo esto. Pero no deja de ser que es una compañía. Que literalmente no ha sacado nada nuevo. Grande. En dos años. Halo Infinite que ha sido un desastre. Con perdón. Pero ha sido un desastre. Y Forza Horizon 5 que es el único juego súper destacable y bien. ¿Sabes? Que realmente saca ese potencial y esa chicha de la Xbox Series X. Y Fight Simulator supongo. Pero ya está. O sea, es que es una cosa que es para reírse. Y PlayStation 7 ha sacado el Ratchet & Clank. Te han sacado el Demon's Souls Remake. Qué juegazo, por cierto. Y tal. Maravilloso. Pero es que esto de sacar los remasters. Y claro, ¿qué va a pasar? Que lo van a sacar a 80 euros. Y se van a reír de todo Dios. O sea, van a sacar el remaster de Horizon Zero Dawn. Estoy seguro que a 80 euros. Porque claro, sabiendo cómo es Sony, no creo que lo vendan por menos. Sinceramente. Hermanos, yo estoy muy, muy decepcionado. Con Sony. Decepcionado con Microsoft. Esta generación de consolas es una comedia constante. Y esto es una realidad. Es la generación de consolas más lenta. Más, más torpe. Que he visto en mi vida. Te lo juro. Mira que todo al principio apuntaba muy bien. Todo al principio era muy interesante. Había mucha promesa. Pero fíjate las promesas para que sirven. Para que luego, a la hora de la verdad. Las dos consolas demuestren ser torpes, lentas. A la hora de sacar contenido. Y los usuarios pues están aquí esperando por juegos nuevos, juegos grandes, triple A, exclusivos. Y no hay. No hay. Y por encima te sacan remasters a 80 euros. Mira que yo The Last of Us Part 1 me encantó. Obviamente es un remake que está de puta madre. Pero el precio es absurdo. Y obviamente tampoco era necesario como tal. ¿No? O sea, yo lo he disfrutado. Porque obviamente, claro que se disfruta más que el juego original. Porque se ve mejor. Pero no era necesario. Y tampoco el precio es abusivo. O sea, porque si me lo pones a 30 euros. Te digo, venga, va, por 30 euros. Oye, pues quien se lo quiera pillar, genial. Pero, tío, 80 euros. Precio de novedad por un remaster, remake. Como quieras llamarlo. Que sea super fiel al original. Pues me parece abusivo. Pero bueno. Dejadme en sus comentarios qué opináis. Porque váyate la con Sony. La ley del mínimo esfuerzo. Esta generación en general para ambas compañías. No sé. Pero bueno. Dejadme en sus comentarios. Gente, si habéis llegado al final del vídeo. Dadle a like. Suscribíos. Dadle a la campanita. Que es totalmente gratis. Que muchos veis mis vídeos si no estáis suscritos. Y es gratis. No perdéis nada por darle al botón de suscripción. Y señores. Recuerden que la vida es hermosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos. Chaito. Chaito.